República Dominicana y Haití dos países diferentes que conviven en una misma isla que la historia los une en la lucha de territorio y libertad lucha que todavía se mantiene con una invasión pacífica de los haitianos hacia la República Dominicana Haití un país sin ley, sin salud, sin comida, sin vida hoy por primera vez nuestras cámaras captan el momento exacto donde haitianos pasan hacia la República Dominicana de manera ilegal una travesía de días recorriendo caminos hostiles evitando la ley dominicana un trabajo comunicacional de mucho riesgo ya que en los lugares que se lleva a cabo este reportaje la ley de los países se apartan ante cualquier hecho de sangre algunos jóvenes de la zona sabían donde los haitianos estaban cruzando de manera ilegal pero el gran reto era pasar los puestos de guardia ya que en principio nos comentaron que no les gustaban que graben en esta zona mi gente en estos momentos vamos a intentar cruzar por una ruta donde los haitianos pasan a la República Dominicana de manera ilegal constantemente el tema es que tenemos que ver si la guardia de aquí de nuestro país nos deja pasar vamos a ver como nosotros pasamos, al final estamos en territorio dominicano y es un derecho, nosotros podemos andar donde quisiéramos pero al final ustedes saben que la cosa es que hay que manejarla de otra manera y en este momento vamos camino a donde pasa la mayoría de haitianos a la República Dominicana de manera ilegal y pasan como Pedro por su casa, normal, de allá para acá, de aquí para allá porque aquí donde nosotros vamos a continuación no hay frontera perdón, aquí donde nosotros vamos a continuación no hay el muro el muro que divide la frontera, el muro que hicieron ¿cuántos kilómetros que tiene ese muro mío? supuestamente tiene 10 cuchados pero no se va a cifras sal esta zona que vamos recorriendo está combinada entre los Miche y Don Miguel está combinada para donde vamos el destino donde los haitianos como tú acabaste de decir pasan diarios constantemente ilegales donde si tú puedes observar, mira, es un pastel de haitianos que hay ahí solamente de haitianos de esa zona ahí entonces los que viven aquí se han puesto de puente y de tenerlo en un sitio para luego transportarlo en lo que es Santiago y la capital y demás destino para arriba del país de aquí, de República Dominicana ahí ustedes se van fijando lo angosta que es la calle o el camino para llegar a los primeros puestos de seguridad que tiene la guardia y lo sorprendente es que ellos me dicen que ya luego de que se pasan los puestos de seguridad se puede cruzar caminando Haití y viceversa entonces los puestos de seguridad están obviamente en este camino y nosotros no vamos a coger montes o sea, si nosotros agarramos y cogemos montes por ahí, evadimos los puestos de seguridad y analizando eso es lo que hacen los nacional haitianos en la mayoría de casos, yo analizándolo de esa manera si las autoridades no tienen que ver, ¿me entiendes?, con el paso de ellos o sea, que un haitiano pasa el río normal ahí, el río bajito ustedes lo van a ver a continuación si podemos grabar eso y por los matorrales llega aquí a República Dominicana sin ningún tipo de problema pasamos el último puesto de la guardia de manera normal tal vez entendían que éramos moradores de la zona ya que muchas personas tienen ganado en estos límites de la frontera bueno mi gente, en este momento vamos camino al lugar donde los haitianos pasan frecuentemente a la República Dominicana, dicho por todos los dominicanos que viven en esta zona, que realmente están azotados por el tema de que vienen y les roban los ganados e incluso más de 3 millones de pesos en ganados se han robado en una semana me cuentan los muchachos de aquí ahora recibimos la información de que por ahí andan las autoridades como que no quieren que este trabajo sea no sé, realmente quisiera toparme con ellos y hacerle varias preguntas para uno poder analizar la situación y ver por qué no se puede hacer si al final estamos en territorio dominicano llegamos al lugar y nos percatamos que ya las autoridades estaban en alerta por lo que decidimos avanzar lo más rápido posible para poder mostrar esta realidad que muchas personas no saben teniendo en cuenta que pasaríamos un rato acechando a que los ilegales pasen para nosotros buscar una posibilidad de entrevistarlos entonces aquí vamos a donde hace frontera donde el río divide a República Dominicana de Haití me dicen que esta zona aquí se ha tornado muy peligrosa en varias ocasiones varias ocasiones sí ha estado en problemas esta zona esta es la zona donde se juntan lo que es la boca de los dos ríos masacre que comienza de Lómez Cabrera termina ya masacre aquí a la línea donde divide a República Dominicana y Haití me dicen que en esta tierra han corrido mucha sangre con el pasar del tiempo ¿cuál es la situación más difícil que tú has visto aquí? ¿qué ha pasado así entre un dominicano y un haitiano? ¿cuáles son las situaciones más difíciles que están pasando en la actualidad? más sucede cuando son negocios callejeros suceden cosas hasta de muerte como hubo en aquella zona de la 23 que mataron un joven ahí en esa área que supuestamente llevaba un motor ilegal para el vecino país donde ya podamos ver ya los vecinos haitianos allá donde están ellos allá en su territorio los que es laborando en la agricultura ok mi gente para que ustedes comprendan andar por esta zona es bien arriesgado recuérdense que Haití está pasando por una situación como lo hemos comentado en varios videos que hemos hecho en torno a la situación que está pasando en este país vecino y aquí al que le pasó algo o sea no lo pagó nadie ¿entendieron? o sea que lo que sucede aquí, aquí, aquí en este lugar donde nosotros estamos caminando se queda como cuando matan a una gente en un carnaval cuando le quitan la vida a una gente en huelga o en política o sea realmente no lo paga nadie miren aquí, donde están las marcas de los motores que cruzan para acá, para Haití y viceversa recuérdense también que es un mundo un poquito profundo que nosotros realmente no vamos a hablar mucho de ese tema pero se vive el tráfico entre los dos países de vehículos y de todo eso recientemente entrevistamos un dominicano preso en Haití, en la peor cárcel de Haití en Puerto Príncipe el cual lo acusan de matar a un colombiano de aquel lado quitarle el vehículo y tratar de traer el vehículo a República Dominicana y ahí que dicen que lo apresan él dice que es inocente pero lamentablemente en Haití no hay un sistema organizado donde puedan hacer una investigación profunda no sé, con cámara, ver evidencia y eso sino que por lo que me dicen la ley de Haití se maneja de la siguiente manera a usted lo acusaron de algo usted no es de allá entonces usted es culpable de eso y el joven tiene 5 años preso y en ningún momento lo han subido a un juicio lo han presentado ante un juez a ver a dónde va a parar su caso o sea, solamente en Haití pasa eso muchachos, lo veo con una cara de preocupación dígame sí, explícame aquí ¿cómo es? ir adelante porque esta zona es una zona donde una línea donde las líneas todas son peligrosas aunque se vea un punto de vista que está todo normalizado porque siempre es como el espía si ve algo muchachones retrocedan ¿me entiendes? esa es la situación por eso iba más adelante ok, aquí vamos a hablarle claro a la gente para que la gente comprenda y la gente sepa a lo que nos estamos teniendo no le vamos a hablar sin paño tibio aquí por la situación que están viviendo los dos países por ahí puede aparecer un haitiano de solo cual más y suelta para el de pepaso así mismo es eso es para que ustedes comprendan por dónde vamos ¿se oyen? yo oigo los haitianos de ahí, aquí esos son ganaderos haitianos mi gente denle para acá miren mi gente baja, baja miren mi gente donde aquí hay huella de motores miren aquí para que ustedes comprendan miren allí donde se ve ganado miren allí donde se ve agricultores haitianos de ese lado ya es territorio haitiano ¿verdad? ok miren en esta parte lo que divide Haití de República Dominicana miren lo bajito que está el río y todo eso cualquiera puede pasar por ahí y aquí donde pueden enfocar la boca del río masacre que comienza de Loma de Cabrera aquí vamos acercarnos hacia la boca de donde se ve ok para que la gente comprenda tú de aquel lado un ejemplo tú cruzas ahí y ya tú estás indocumentado en Haití ven ven explícale aquí la regla explícale aquí ¿cuál es la regla? la regla que tengo entendido sobre el motivo del río masacre que viene siendo mitad para allá y mitad para acá por ejemplo me voy a acercar a lo que es una zona de Dominicana contra Haití si pero van acá vamos a tratar en este video no mostrar ninguna ilegalidad simplemente mostrar que nosotros estamos haciendo un trabajo tranquilo y eso Haití para allá deja eso ahí tranquilo para acá ven para acá este río aquí explícame aquí de todos los ríos que se unen este es el masacre este es el masacre que comienza desde Loma de Cabrera y viene y muere aquí al río Dajabón como se le llamaba anterior ok aquí incluso que nosotros los dominicanos usamos lo que es este río porque tiene varias áreas de bañarse como el chaico azul que está por ahí donde se ve ese reguero de piedra tiene otro chaico más para arriba y otro y así excesivamente miren allá donde se ven los agricultores haitianos que bregando con su vaca bregando con su tierra y eso o sea que realmente si ellos deciden de alguna manera cruzar República Dominicana ustedes vieron el trayecto que nosotros hicimos como de 15 minutos ese haitiano que está ahí viene camina por aquí y sale ya a República Dominicana y por ahí se va porque no hay muro en esta zona pero hay más territorio sin muro que lo que hay con muro o sea esa es la realidad el muro está en la parte fronteriza pero donde la gente intenta cruzar de manera legal esa es la realidad entonces al final por aquí pasan muchos haitianos normal pasan porque la frontera está libre aunque uno no lo vea pero pasan porque uno vive en lo que es la línea entonces se ven los motores a diario como vuelan los chequeos por monte etcétera si tú puedes observar esta zona desde lo que es la área de los chequeos para arriba no tiene muro esta zona entera no hay muro ninguno hasta llegar hasta Capotillo ¿qué es lo más fuerte que ustedes han visto aquí en estos lugares? fue la muerte de monchichipeta que traía un contrabando de una chichipeta robada y lo mataron ¿quién lo mató? se supone que fueron los haitianos él la llevaba para Haití esa chichipeta exactamente si ellos lo mataron y se llevaron la chichipeta lo dejaron muerto a Haití lo dejaron muerto exactamente y ya no hay forma de saber quiénes haitianos fueron o sea no hay forma imagínate no hay forma o sea eso es como quien dice no lo pago a nadie de eso de la muerte de los dominicanos sobre la línea aquí han visto varios porque también del mismo sector mío de los miches no hace mucho tiempo mataron también un joven en lo que en la área de aquí mismo de la 23 estamos en la 24 donde se junta la boca de los dos ríos y supuestamente hay uno detenido por esa muerte de ese joven bueno mi gente aquí van viendo bueno por lo menos en esta área ustedes lo ven pacífico lo ven tranquilo pero de un momento a otro se puede armar cualquier cosa o sea esa es la realidad ustedes lo ven tranquilo así miren por ejemplo ustedes ven los ganaderos allá haitianos trabajando con su vaca y su vaina estamos aquí en territorio dominicano ahí veo que hay atranco que no lo vamos a grabar hay varios guardias y eso entiendo que no quieren que graben esto pero nada estamos haciendo el trabajo entonces vamos a dar este motivo mi gente miren aquí como se ven todas las huellas todos los haitianos cuando entran aquí a la república dominicana recuerden que es del río masacre que desemboca aquí en alto y bonito entonces denle para acá mira la huella grábame la huella por favor de todos los haitianos y estamos hablando de huellas recientes porque si ustedes se fijan esto es arena como si fuera de playa un poquito más gruesa entonces si ustedes se fijan las huellas son recientes me imagino de cientos y cientos de haitianos que pasan desde su territorio a la república dominicana por primera vez le estamos mostrando lo simple que es para un haitiano ingresar a territorio dominicano por esta zona no como tal vez ustedes creen que hay que agarrar y enconderse a las autoridades que hay que hacer esto o no por aquí caminando pasan los haitianos hacia la república dominicana buscando obviamente un mejor futuro pero ya si nos ponemos a hablar de temas políticos de por qué no nos conviene de las embarazadas en república dominicana vamos a agotar el video solamente hablando de eso simplemente le estamos mostrando la situación ustedes sacan su conclusión luego de un largo rato esperando indocumentados decidimos ofrecerles dinero a los ganaderos haitianos que se encontraban en su territorio para que sin cruzar el límite del país podamos entrevistarlos nos dimos cuenta que cuando están en su territorio actúan de una manera agresiva tenemos lo siguiente una conversación con haitianos ellos desde su territorio y nosotros desde nuestro territorio lo que pasa es que están un poco broncos les dije que les iba a dar algo monetario para que puedan venir pero están un poco broncos está medio quillado el don real don ven aquí quédese aquí mismo ahí en el río mireme esto son varias preguntitas que yo quiero hacerles para hablar con ustedes les voy a dar algo monetario como yo les dije son un par de preguntitas que yo quiero hacerles a ustedes entendió venga póngase aquí venga para hacérsela esa es su esposa ella no no dama hable aquí esa es su esposa ella esa es su esposa venga venga acá póngase aquí venga ponte aquí tú eres el tradutor menor ponte ahí para que ellos puedan hablar aquí menor por primera vez en cámara estamos hablando con los haitianos nosotros de nuestro territorio y yo de su territorio aquí es que se divide usted no sabe hablar mucho dominicano no 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 que no sabe nada que no sabe nada que no hable ella sabe hablar dominicano tú sí ella sabe hablar ella sabe hablar dominicano no 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 pues venga no sé que venga que yo tengo un tradutor aquí pregúntale a ellos que como yo ven la situación de su país pregúntale pero tú sabes hablar bien español yo no yo no hablo dominicano yo tengo muchos meses capital Santiago yo no estoy aparte que no hablo dominicano pero espérese don habla 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 mire 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 don si usted aprende habla español ahora mismo y nosotros le hacemos la pregunta yo le voy a hacer yo tengo los cuatro con la bucima también no pero es para regalárselo a ustedes usted no entiende para que usted hable conmigo venga acá no se vaya espérese para los dos le voy a regalar a los dos como usted ve la situación de su país actualmente como la ve allá en Puerto Príncipe como está la situación que no conoce nada de Puerto Príncipe que no se va para allá que no se va para allá que no sabe aquí en la frontera Puerto Príncipe son malas así que no se va para allá son malos en Puerto Príncipe si por hacer mal que no se va para allá y como está la situación aquí en la frontera usted es de todos los otros todos los otros de Aichín usted pasa para acá para República Dominicana yo 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 ahora que no trabaja para allá para que no trabaje en Tambule usted tiene visa para pasar para acá tiene ya que no conoce nada compadre que no conoce nada si usted tiene papeles yo que no me gusta la cosa ya ya vamos 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 para allá pero deje que ya hable don venga venganatelo tú ven mi gente ellos saben hablar dominicano ellos saben hablar español lo que pasa es que ellos no quieren hablar mucho porque creen que es un gancho que le están poniendo pero nosotros realmente queremos ayudarlos y ver la situación de ellos y depende como ellos se desenvuelvan nosotros les podemos dejar un regalito bonito porque al final que les digo son personas envejecientes trabajadoras que están trabajando en el lado de su país al final pero están a la defensiva todo el tiempo y es un comportamiento natural de los haitianos cuando están en su territorio están a la defensiva y cuando están en el territorio dominicano son los más sumisos pero cuando están en su territorio hay que hablar con ellos ¿cuántas mujeres tú tienes? ¿cuántas? yo yo que no es solamente una sola mujer ¿un solo mujer tú tienes? sí ¿y cuánto dinero tú consigues diario trabajando ahí? esa parcela es tuya para allá espérame ¿qué es esto aquí? ¿cómo se llama esta tierra de este lado? arena esto es dominicana república dominicana ¿verdad? el don es un personaje recuerden que estamos en república dominicana y de ese lado de Haití pero para que la gente comprenda esto es república dominicana de aquel lado de Haití ¿verdad? compadre déjame tranquila déjame tranquila dame un favor tú está bien yo que no mire don yo porque usted tiene un diente de oro hay una vaina usted tiene un diente de oro ¿eso de oro eso? sí ¿usted tiene su cuarto entonces? mi cuarto yo tiene para sacar la medida para sacar la medida ¿y por qué usted tiene un diente de oro? yo a que se tiene a que se que no tiene un cuadro ¿de qué le te mete ese? pues la acción mire me dicen que todas las mujeres de ahí están enamoradas y usted la mayoría ¿verdad eso? ¿yo? sí es mentira es mentira es mentira eso es mentira yo creo que usted me diga la realidad se ha vivido se han vivido momentos fuertes en esta zona por el tema de que de la situación que está viviendo su país ¿qué usted opina de la situación política que está viviendo Haití dígame porque hable claro usted es un hombre que conoce mucho de su historia usted tiene visa dominicana tiene sí deja tranquilo compadre que no hable de la cosa de la cosa de usted ok que tú no quieres hablar de eso tú sabes bien ya con la cosa mandale un mensaje a los haitianos aquí en República Dominicana no esa es la Haití de República Dominicana es para por ahí por los toites de toites es para allá de Haití de Haití también así mismo es para acá este no hay problema una pregunta tú quieres que se unifique la isla quieres que sea una la isla quiere o no yo brindó la cosa yo brindó esa es la cosa todas las cosas tú hablas tú coge todo esa esa es la cosa ¿cómo se llama esa? es una cámara a la cámara ¿la cámara de qué? de grabada de grabada estoy grabando de grabada esa es mucha de papi ese ¿cómo? ese ese es un muchacho ese mucha de fe papi papi se murió ese usted se habla español venga acá líder venga acá venga acá usted sabe habla español me dijeron que usted mejor habla español de esa zona no habla mucho usted habla un poco nada más un poco sí ok usted usted mire yo creo que ustedes se mantengan en esa línea porque ya de este lado el territorio es dominicano ustedes lo saben ¿verdad? usted vivió aquí en República Dominicana en algún momento sí yo viví normalmente con visa con visa sí ok ¿cuántos hijos usted tiene? ¿cuántos hijos? no conocí ¿cuántos? pero tú no se habla creol ¿cuántos hijos? sí sí son cuatro muchos ¿cómo es madre? ¿cuántos hijos? ¿cuántos hijos? siete son dos son dos mire ¿qué usted opina de la situación mira vas acá pregúntame ¿qué le opina de la situación política de su país? pregúntale ¿la situación política de tu país? no pero política es política no es política es política ¿cómo es problema aquí? don mire don mire ahí en el agua esto aquí es república dominicana para allá que no se negó bien don mireme ahí que eso ahí hay ti para allá la primera entrevista internacional pero de verdad esta mireme don la situación política nosotros queremos ayudarlo a ustedes ya fuera de chelcha situación política de su país ¿cómo está ahora mismo? ¿cómo ustedes entienden que está? ustedes no paran pendientes de eso no tienes política en tu país no sí ¿para qué política? ¿para Haití? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué senador? ¿para qué gobernador? ¿aquí? sí, sí no ¿cómo son las cárceles haitianas? bueno mi gente estamos en república dominicana de este lado de ese lado de Haití llamamos los trabajadores haitianos que están allá de aquel lado para que vengan aquí y puedan hablar con nosotros pero venga cada uno usted no quiere el cuarto pero le vamos a dar dinero y usted no quiere dinero oye ¿de que cien pesos? mil pesos mil mil ah porque pero que te estoy diciendo que yo son ingreídos mi gente cuando usted ve su territorio ¿eh? usted ingreído don sí para ellos dos para ellos dos mireme usted ingreído cuando usted su territorio ¿verdad? no quiero cruzar para allá porque ahí estoy ilegal ya en ese río ¿entendió? tomalo si que ahí no puede cruzar porque tiene problemas después si cruza Haití porque se está grabando él tiene problemas si cruza el río no 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 tiene problema no porque es un país que no es el mío yo tengo que cruzar con un permiso yo no hago nada ilegal toma tenga pero tómalo ah pero usted no quiere cuarto don también también mil pesos y dale 500 a él yo sé yo sé lo cual es ese de mí tú sabías entonces a la entrevista bien porque se entiende muy bien el español mírame usted le va a dar 500 de ahí oye sí 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 y dale 200 a la doña también sí 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 quién es ella usted la conoce a ella quién es ella sí yo conozco mándale un mensaje final ya a los haitianos aquí a los haitianos que están aquí en República Dominicana usted le puede decir a sus hermanos haitianos que se encuentran en el territorio de nosotros diga bueno que no comprende la cosa así que no comprende si Dios comprende de qué le hable para los otros tú sabías en el momento en que estábamos grabando estos haitianos nos percatamos de que estaba pasando lo que estábamos buscando hace rato y no nos dábamos cuenta haitianos pasando de manera ilegal a República Dominicana por lo que decidimos inmediatamente abordarlos ¿cómo se siente maestro? yo sé lo vimos cruzando ahí mismo yo sé no sabe mucho usted sabe español usted sabe españoles ¿qué tú hacías cruzando ahí mismo? ¿qué tú hacías? trabaja ¿va a trabajar? sí ¿y tú tienes visa? sí ah tú tienes visa él tiene visa no, si él tiene visa ya no yo no soy yo no soy inmigración para pedirle papeles a él ¿tú tienes visa también? está trabajando ahí está trabajando está buscando su vida ¿tienes pasaporte tú? no mira, ¿cómo está la situación actual de tu país allá en Haití? ¿cómo está Puerto Príncipe y todo eso ¿cómo está Zapitre y todo eso? ¿cómo está? yo no cedé de Puerto Príncipe yo no fui a la Puerto Príncipe ahí yo viví ¿tú vives de aquel lado ahí mismo? ahí mismo en la paisa ¿por eso que ustedes vienen escondidos por ahí porque si los ven migración lo agarran ahí mismo? escondidos yo los voy a quitar aquí cuando saben por eso yo tengo que escondidos para que ustedes comprendan cómo es el meneo para que ustedes entiendan que la gente que la gente tiene una expectativa en su mente de que no que tienen que agarrar ellos vienen caminando por ahí mismo para pasar la frontera esos muros sirven para otra cosa pero no para eso mírame tú sabes habla español y tú te estás haciendo la voy a comer ¿cómo es? ella pidió los dientes hablando español dale una sonrisa no pero no es eso no es eso oye mami oye mami yo lo que quiero estoy investigando sobre la situación de tu país allá porque ustedes son lo único que me pueden decir cómo es la situación real ¿es peligroso Puerto Príncipe? ¿es peligroso? ¿te acuerdas de Puerto Príncipe? ¿es de bajar? mira mira el Puerto Príncipe está peligroso está peligroso Puerto Príncipe te matan en Puerto Príncipe te matan yo no sé de Puerto Príncipe yo no fui a Puerto Príncipe ¿usted no sabe de Puerto Príncipe? no atención mi gente nacionales haitianos que nos encontramos aquí cruzando inmediatamente y ellos se dieron a dar una entrevista yo creo que es la primera vez que se ha hecho esto mírame ¿cómo usted cruza a República Dominicana sin visa solamente caminando yo no sé de eso ¿qué es todo que usted lleva ahí diga y el yuca ¿yuca? ¿y eso qué? esa tabla ¿y para qué esa tabla? ¿para qué? para hacer una puerta para hacer una puerta en su país usted va a hacer una puerta con esa tabla sí así una puerta bueno mi gente vamos a dejarlo que ellos lleguen sigan su camino vamos a darle algo también de parte mía al final son trabajadores ¿qué les digo? yo simplemente estoy haciendo esto para que ustedes en su opinión miren cómo lo encontramos ellos cruzando en este preciso momento pero realmente no soy quien para yo venir y tratarlo mal a ellos y yo sé que hay mucha gente que quieren eso no que están cruzando para el país legal que tú y aquello no hay que tratarlo mal al final son seres humanos y tú te puedes poner la posición tú que también te vio te puedes poner la posición de ellos si ellos cruzan para acá los que están encargados de que ellos no crujen son las autoridades que nosotros pagamos impuestos para que ¿me entienden? no dejen que pasen pero si ya pasaron al final son seres humanos que no se les puede tratar mal por más que relajemos por más que vayan al final no se puede recerrar así y no se puede tratar mal te tratan bien los dominicanos al final en el mundo completo entienden que los dominicanos tratan vaca a mí en el planeta entienden que los dominicanos tratan mal a los haitianos pero al final tú estás claro que conviven toditos en un mismo barrio normal y se llevan bien es a lo contrario no hay un país que trate mejor a los nacionales haitianos que nosotros los dominicanos lo que hay es muchos países como Canadá Estados Unidos lo que tira es blasfemia sobre nosotros los dominicanos incluso ellos hay el video donde muestran ellos en caballo dándole chuchazo a los haitianos allá en su país de Estados Unidos sin embargo nosotros aquí si tengamos que darle techo le damos le damos empleo cruzan aquí sin problema si veamos un dominicano cometiendo un abuso con uno de ellos lo evitamos y no es lo que dicen los demás países es mucha mentira ahí está la prueba que ellos dos pasan a trabajar a diario y luego regresan a su país ahí está la prueba si son cientos de ellos que pasan a laborar mañana puede agarrar y quedarse también aquí en República Dominicana ellos hay un porciento que sí que se queda que el que va directo en pinta y de todo pero mírale la situación a estos dos nacionales haitianos tienen su familia bueno gente ya van viendo lo fácil es que ingresa a territorio dominicano son mentiras que pasa que esto que aquello no los haitianos al final cruzan de su país hacia nuestro país como que la isla está unificada de hace mucho tiempo nos percatamos que algunos nacionales haitianos acompañados de sus hijos también iban pasando por lo que decidimos acercarnos y entrevistarlos mi gente miren aquí miren aquí que sencillo recuerden que estamos en la frontera República Dominicana Haití miren como vemos allá a nacionales haitianos regresando a su país por esta zona por esta zona buscosa ellos regresan por ahí a su país imagínense si no tienen ninguna dificultad para salir del país imagínense para entrar pero si ustedes se fijan van con muchos niños y eso miren 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 bueno diablo no se puede grabar pero miren ese niño ya que pena miren como ellos cruzan y eso vamos a ver si podemos hablar con ellos pero ellos ya están del lado de su país ven una preguntita como que se dice en creole una pregunta dale para acá atención dale para acá mi gente encontramos aquí haitianos pasando dale para acá como te sientes papá que es lo que como tu te llamas nueve mira cuántos años tú tienes chocale ahí la mano veintisiete veintisiete y cuántos hijos tú tienes yo veo que tú tienes todos esos son hijos tuyos esa es tu esposa venga acá queremos ayudarlo pero queremos hablar un poquito con ustedes usted vive de su lado de Haití ¿verdad? ajá ¿a qué pasa usted en la República Dominicana? ahí mismo yo trabajo como mayor ya está bien usted trabaja aquí en la República Dominicana y usted también sí ok miren y cuánto usted gana cuánto usted gana no trabaja con ella y después vende después vende la de aquí le dan algo ok le regalan algo así sí pero si usted quiere se queda en la República Dominicana ¿verdad? sí ¿usted tiene papeles? ¿tiene visa y eso? no tiene todavía usted ¿tiene? no recuerden mi gente que esto es territorio dominicano y estamos hablando con haitianos cruzando y aquel lado miren en el territorio haitiano este lado de la frontera no es supervisado este lado de la frontera no tiene muro y por eso pueden cruzar realmente libremente míreme una cosa ¿cómo está la situación actual de su país? ¿cómo usted la ve la situación de su país? ¿su país? la situación de Haití ¿cómo tú la ves a nivel de política? ¿política qué? la economía de allá ¿cómo usted ve la situación de su país? yo no sé ¿está peligroso Puerto Príncipe? ¿está matando a la gente para allá Puerto Príncipe? sí tú sabes yo no viví de Puerto Príncipe yo no viví de Puerto Príncipe no yo viví ahí mismo si allí te regalan una casa en Puerto Príncipe ¿tú la coges? no no ¿no la coges? no bueno vayan con Dios ¿está bien? bueno mi gente miren como atrapamos esos haitianos pasando ahí con sus niños para que ustedes comprendan lo fácil que es el acceso por aquí y eso es algo que nosotros vinimos aleatorio no hay una hora específica que uno diga bueno ellos pasan por esta zona sino que nosotros vinimos y nos hemos topado con muchísimos haitianos que están yendo y viniendo gracias por acompañarme en este primer capítulo de la situación que viven los haitianos tratando de cruzar a suelo dominicano recuerda dejar tu opinión en los comentarios y esperar el siguiente capítulo el día de mañana capricornio capricornio